Hola a todos y bienvenidos a Adgeshock de Pokémon. Bueno, estoy aquí en una nueva parte de la guía de Pokémon Edición Reload, o sea, rápido. Aquí podemos ser 66, Starator 72, Pikachu 66, Blast Tui 71, Vidril 70, joder, cómo han subido con el repartidor de experiencia de Arcanine 66. Vale, si os acordáis, el anterior capítulo fue la parte 3 del Castillo Requiem, donde seguimos luchando y pasando, y bueno, básicamente vamos a seguir avanzando con la llave que cogimos en el anterior capítulo. Utilizamos, se abre la cerradura y un piso más. Vale, ojo con los tipos estos, que no hace ni puta gracia. No hace ni puta gracia, es que estoy seguro que aquí habrá alguno. Ah, no, pues no hay. No, no, no hay. Vale, ojo con estos dos. Ojo con estos dos. Ahora. Vale, parece ser que ese es el final. MT52 mimético. Vale, creo que lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer ahora. Vale, ahora, ahora tengo que ir ahora, tengo que ir ahora, tengo que ir ahora, tengo que ir ahora. Yes. Joder, qué complicado es esto. No me jodas, tío. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo de guardar, en fin. Ah, no, mierda, que no lo he pastelado. Vale, vaya, vaya fail, vaya fail. A ver, vamos a abrir la llave. Vamos a abrirlo. Vale, otra vez para arriba. A ver. Vale, ojo con este. Qué caraduras que son, tío. Es que son jodidísimos, tío. Vale. Me las piro. Mierda, me ha pillado, tío. Oh, Dios santo de mi vida. A ver, en fin. Vale. Este es relativamente sencillo. Ya directamente voy a guardar después de, después de cada, de encontrar. Pero es que es un coñazo hacer esto, tío. O sea, es un coñazo. Sobre todo con esos dos que me han pillado sin, sin hacer nada, casi. Vale, pues este ya está hecho. No, directamente lo que voy a hacer es guardar. Sí, guardo la partida. Vale, para abajo nos vamos. Pillamos la MT. Vale, ahora... No, mierda, 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 mierda. No, espérate, espérate. Lo tengo que pensar bien. Ahora, ahora tengo, ahora tengo que ir. Uf. 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 No, no. No sé ni, no sé ni cómo no me ha visto ese. Ojo, ojo con estos dos que van bastante rápidos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y hasta aquí no me pueden ver. Ahora hay que esperar a que estos dos miren cada uno hacia un lado. Ojo, que complicado es. Me voy a pegar aquí. Vale. Guay, perfecto. Dice re que me ha llegado en alto. Creo que no vas a llegar más lejos. Vale, pues nos quedaban creo que sí, creo que tres. Esta tiene una pinta de ser la de tipo gada. Ese sonido es un whimsicot. Tipo plantada, vale. Vamos con Arcanine. A ver, por qué no... Ah, objeto. Lo tengo, lo tengo muerto. ¿Arcanine? Ah, pues sí, lo tengo debilitado. No me había dado cuenta. A ver. Vale, vamos con seis. Perfecto, ya está. Arcanine. Vamos a quemarlo. Vale, 50. Va bastante bien, va bastante bien. Ojo que no voy a escasos hiperpociones, eh. No me puedo permitir tampoco muchas tonterías. Vale, fuerza lunar. De todas maneras, el tipo... Whimsicot es de tipo hada, tío. No me acordaba que era de tipo hada. De todas maneras, el tipo fue resistente al tipo hada. No es super efectivo, pero es resistente. Vale, rayos solar, va a acumular energía. De todas maneras, no me hubiese quitado mucho. Hostia, está confuso. Me ha hecho vendaval. A vendaval sí que me puedo tocar las narices. Y bastante. Venga, libérate de la confusión, Arcanine. Libérate de la confusión. Vale, bien, perfecto. Vale. Tiene seis Pokémon de tipo hada, joder. El tipo que más odio... El tipo que más Pokémon tiene. Siguiente, por favor. Vale. Butterfree. ¿What the fuck? ¿Bicho hada? ¿Cómo que Butterfree, bicho hada? ¿Cómo que Butterfree, bicho hada? Si os fijáis... Pero si es bicho volador, Butterfree. Pero si os fijáis, es un Butterfree rosa, tío. ¿Qué mierdas, tío? Le acaba de meter. Es el Butterfree rosa de que se fue con el de Ash. ¿Y es de tipo hada, tío? ¿Este Butterfree? Esto me queda muy rayado yo ahora. Ojo con seducción. Ojo con seducción. Que somos los dos hembras. Pero bueno, aquí no pasa nada. Por aquí te enamoras. Vale, no he utilizado seducción. A ver, los sagrados se desvaneció. ¿Seducción qué hacía exactamente? El ataque especial me lo baja mucho. Por lo cual te ataco con un físico. Vale. Y vamos a atacar con un par de... Velocidades extremas. Y hasta este Butterfree... Butterfree bicho hada. Madre de mi vida. ¿Qué mierdas de Butterfree es esto? Que siempre prefiero utilizar los revivir antes que más posiones. Porque... Porque no sé. Pero a ver. Vale, vamos a curarnos. En salud. A ver, Granbull. Granbull. Vamos con este. Directamente. Granbull antes era de tipo normal. Ahora es tipo hada. No puedo hacerle mucho. La verdad. No tengo ninguno. O sea, necesitaría... ¿Cómo que no puedo hacer contra el tipo hada? ¿Cómo que no puedo hacer el tipo hada? Voy a sacar a la misma secreta. No, Pikachu. Tú no. No. Voy a sacar a Blaze Gamer. ¿Qué cojones, tío? Que es tipo veneno. El tipo veneno es súper eficaz contra el tipo hada. Y encima ha envenenado, tío. Ah. Tengo esta pa' favor. Tengo esta pa' favor ahora mismo. Tengo esta pa' favor. Vale, fuera. 44. Este Granbull va a morir en 3 terribles sufrimientos. Joder, con Beedrill. Por fin lo he utilizado. Vale. Suben todos de experiencia porque si utilizo Beedrill... Vale, Silveon. Ojo con Silveon. Silveon es el único Pokémon de sexta generación que creo que ha metido en el juego. No había visto ninguno de momento. Porque si os fijáis en el juego solo están todos los Pokémon de cada generación pero los de sexta no. Vale. Encima me va perfecto, tío. Me va perfecto, tío. La puya nociva porque tiene bastante potencia. Tengo el esta pa' favor. Tengo la debilidad. Y encima puedo envenenar, tío. Es un gran movimiento en este juego. Vale. Utiliza luz lunar. A ver, envenenado. Vale. Ahora da igual. Vale. Deja de utilizar luz lunar. Cojones. Que le quito 41. Le quito bastante, tío. Me ha enamorado, tío. Soy macho. Le sembra. Vale. Ante enamoramiento. Vale. Todos ganan experiencia. Cosa que es bastante interesante. Pero estoy enamorado. ¿Ahora qué hago? Gardeboa. Psíquicoada. Objeto. Cura total. Me quedan 5 curas totales, eh. Y contra Gardeboa no tengo nada más. No, le he quitado 50. Le he quitado bastante, eh. Le he quitado muchísimo. No sé si lo mega evolucionará. Me utiliza hipnosis, con lo cual me ha dormido. Ojo, ojo. Come sueños. Ojo que me ha hecho come sueños. Se lo he recuperado. A ver, puya nociva. Vamos a ver qué acabar con este Gardeboa. Premunición. No voy a dejar que me afecte. Fue con el hipnosis. Oh, me ha dado, me ha dado, me ha dado objeto. Hiperpoción. Tengo que utilizar mi hiperpoción en Blaze Gamer y me quedan solo 5. Muy jodido estoy, eh. Muy jodido estoy, sinceramente. Porque como hay otro combate... Mierda, tío. Vale, tengo que esperar a... Con mis sueños me toca mucho la polla porque se recupera vida. Vale. Vale, 50. Ahora sí. Y ahora sí. Joder, casi, tío. Casi. Muere. Adiós. Gardeboa menos. Todos ganan experiencia. Vale, adiós. Y su último Pokémon es un Toho X. Tipo Ada volador. A ver, puedo sacar a Pikachu. Puedo sacar a Pikachu perfectamente. Puedo sacar a Pikachu perfectamente. A ver, pero no es plan, tío. No es plan. Porque prefiero que esté envenenado antes de que esté paralizado este tío. Sé que estos no utilizan objetos. Si utilizas objetos, sí que preferiría que estuviese paralizado. Pero como estos no utilizan objetos, prefiero que esté envenenado. Le quito 32, que es bastante. Y además, si venzo con B-Drill, todos ganan experiencia. Además, el tiempo de recuperación del Puyano activa es mucho inferior al de este. Vale, al C-Dole Filo. Vale, Toho X este. No había visto un Toho X tampoco. Bastante interesante, la verdad. Bastante interesante este combate. Me ha gustado. Vale, debilitadísimo. Grande Blaze Gamer se ha coronado en este capítulo. Bueno, por ahí suba al nivel 67, pero bueno. Se acabó el combate. Y desaparece Alani. Desde el principio sabía que nos traías problemas. Vale. Pues creo que este ya es el final. Muchila. Vamos a curarnos lo que nos queda. Porque... Y sinceramente, restaurador de todos, tengo 11. Muy bien, tengo refrescos. Tengo refrescos. Voy a utilizarlos. Así, Alimuchazo también que se cure un poco. Sí, los utilizo. Spark también. Porque para qué tengo refrescos, tío. Si no. Y el último refresco... Ah, este. Vale. Perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a poner el primero del equipo Alimuchazo. Que es el Pokémon que me da más seguridad. Y ya está. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué estoy parado? Dice... Custem. Es un placer hacer negocios contigo, Elia. Espero que con nuestra ayuda consigas tu objetivo. ¿Elia? Está en la dirección. No puedo negar que haya creado estos extremos. Pero tenía que hacerlo. Es muy importante para mí. Desactiva el artefacto de electromagnetismo para que pueda herme. Ese era el trato. No hace falta que lo haga unos intrusos. Lo han destruido hace un rato. Ah, y lo dice así tal cual. Dice, genial. Ese aparato es irritante. ¿Sabes ley? Ah, vale. Puedo utilizar teletransporte. No seas tímido. Adelante. Entonces vamos a hablar con este tipo. Dice... Buenas. Supongo que eres Tony. Este tiene que ser el tipo dragón. Y dice... Elia me habló de ti. Lo cierto es que parecía un poco enfadada. Pero creo que no contigo. ¿Qué hacía aquí Elia? Nada importante. Si de verdad te interesa, pregúntale cuando la veas. Yo también pertenecía al escuadrón elite en su tiempo. Aún recuerdo cuando era como tú. No disponía de la libertad que ahora te dispongo. Pero... Todo eso es agua pasada. Deberías madurar y unirte al Team Requiem como en todo antes. Supongo que ese piensa que nuestras actividades son un poco éticas. En realidad lo que sucede es que la gente no dispone de los conocimientos necesarios para entenderlo. La gente no se esfuerza por entender las cosas. Tienen temor al cambio y a lo desconocido. Uno de los objetivos del Team Requiem es reconciliar al mundo que debemos de abrir nuestras mentes. Estamos ya en el año no sé cuántos. No debemos ser tan cerrados. Sí, claro. Disculpa tanto rollo. ¿Has venido a pelear? Pues sí, he venido a pelear y a vencerte. Requiem Q10, vale. Tipo dragón. Ah, encima tiene menos Pokémon. Vale, vamos inmediatamente con Blastoise. Mega evoluciono. Y con Puño y Hielo. O sea, vale. Tiene un Garchompel de Mega Pokémon. Y sinceramente a Puño y Hielo sí a Friar Esparragos, tío. O sea, es como lo tengo que vencer. No queda otra. Vale. Un poco con el Furia Dragón. No, me ha hecho enfado. Me ha hecho enfado. Vale, 42. Quita bastante, quito bastante. Tiene 4 Pokémon. Se agradece que solo tenga 4 Pokémon y no tenga más. Porque si no, se haría esto muy largo. Y sinceramente a ver si con un poco de suerte un crítico lo congelo o algo y muerto. Vale, el Mega Garchomp fuera. Me da bastante seguridad esto porque el Mega ha ido fuera. Vale, Salamins. Vale, 41. Cometa Draco me ha liado. Pero se ha bajado el ataque especial. Mola el Salamins, tío. Mola mucho el Salamins. Y va volando, tío. Pero bueno, es que como os lo he dicho, como lo dije ya en el anterior vídeo, en un vídeo, creo que era el de Pokémon Resolute. De los tipos dragones, casi todos, casi todos los tipos... Respiro, he perdido el tipo volador ahora. Casi todos los Pokémon de tipo dragones son por 4 al... Son por 4 al tipo... Al tipo hielo. De debilidad. Es mucho mejor atacarlos con hielo que no con nada. Vale, déjame ya hacerme ya cometas Draco. Tío, muere. Vale, lo voy a curar. No pasa nada porque el ataque especial lo tiene bastante bajado. Ahora me ataca con lanzallamas. Ahí le he metido un crítico, cosa muy buena. Y otro cometa Draco, ¿veis? Casi todo. No me quita nada, casi. No me quita nada. Vale, fuera Salamins. Tortanca al 72. Dragona y todo más. No, necesito el puño hielo, eh. Necesito el puño hielo. Vale, ojo que este tiene... No, me voy a esperar antes de utilizar el restaurador todo. Pero antes no vaya a ser que me lo paralice con un rayo o algo. Vale, me voy a utilizar el rayo hielo. No me quita mucho. Yo de mientras le sigo fustigando. Vale, ahora sí que tengo que utilizar el restaurador todo. El restaurador todo, ¿dónde estás? Vale, tiene que tener también... Tiene a Garchon, tiene a Salamins. Puede que tenga a Flygon o a Hydreigon. Creo que tendrá a Hydreigon. Vale, Dragon es destacado. Necesito arrearle. Lo va a curar. Vale, mala suerte, tío. Mala suerte. Al menos al Garchon no le ha dado tiempo de curar. Tío, le estoy intentando dar. Y lo fallo siempre. A ver, 32. De todas maneras no me preocupa porque... Lo bueno es que... Vale, congelado, vale. Se ha curado con la valla. Vale, pues al menos la valla fuera. Al menos la valla fuera. Ahora sí, ahora sí que estás congelado y no te vas a liberar de dos. Congelado me da tiempo de hacerle dos. Vale, antes de que se congele. Vale, fuera. Debilidadísimo. Blaze Gamer al 71. Y su último... Es un Flygon, vale. Otro por cuatro. Casi mejor que sea Flygon que en otro. Flygon tiene levitación. Con lo cual no puedo atacarle con movimientos de tipo tierra. Y no... Va bastante bien, bastante bien que tenga levitación. Me gusta. Pero bueno. Vale, congelado. Congelado, congelado, congelado. Uno más. 78. Larrago crítico. Y antes de que lo cure, otro. Mierda, lo va a curar, lo va a curar. Bueno, lástima. Lástima, tío. He utilizado tres. He utilizado tres restaurados todos. Pero es que blasto y si hay puño y hielo son muy necesarios. Vale. Vale, vamos a acabar de fustigarlo. Encima en forma mega, con el ataque que tiene. Vale, se acabó Flygon y debilitadísimo. Ala, un problema menos. Vale, aquí aparece la otra. Dice, que usted me ha sido reotado. ¿Cómo lo has hecho? Vale. Ahora entiendo un poco mejor el comportamiento de Eli. Tu forma de combatir se sale de lo habitual. No importa haber perdido el objetivo del Team Requiem, jamás será cohibido. Débora, ahora no vas a acompañarnos. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Dice, puede que en otra ocasión. ¿What? ¿Cómo se ha escapado? Dice. Vaya, nunca hubiera esperado que huyera así. Así que el Team Requiem ha resultado ser un antiguo miembro de la escuadrón elite. Hace tiempo trabajé a su lado en un par de ocasiones. Sus ideales le llevaron a una tradicional escuadrón. Deberíamos haber deducido que estaba detrás de toda esta parafernalia. De todas maneras, la misión ha sido un éxito. Han sido capturados un montón de miembros del Team Requiem. Además, se ha solucionado por completo el problema del electromagnetismo. Ahora que hemos averiguado la identidad de todos los miembros, los que han huido están en búsqueda de captura. Ahora tenemos otro asunto que tardar. Soy la octava líder del gimnasio de Yoto. Me han comentado que tienes siete medallas, así que debes estar deseando retarme. Te espero en el Bosque Fuad. Está situado cerca del lago Lerna. No tardes. Vale, pues parece ser que nos podemos usar la arcadilla de aquí, ¿no? Vale, no hay nada más aquí. Vale, perfecto, menos mal. Encima no te pondrá un teletransportador o algo, ¿no? Tienes que salir tú a pata. Bueno, pues cuatro partes ya. Cuatro partes. Ya podemos retar a la última líder del gimnasio. A ver si lo podemos hacer en este capítulo. Ha quedado bastante rápido la cosa en este capítulo. Y nada, se ha quedado todo esto vacío. Pero bueno, un problema menos, ¿no? Nos lo hemos pasado al fin y al cabo. Después de 25.000 capítulos nos lo hemos conseguido pasar al perdonato. Vale, aquí está la máquina rota. Y no sé. Y la Eliasa no sé qué haría. No sé qué hacía. Esa es la líder del gimnasio de tipo fantasma. No sé, no sé, no sé. Joder, es que esto era grande de cojones. Vale, tenemos que ir al lago Lerna, al bosque fugaz. Creo que es a la de derecha. Y ya está. Y ahí retaremos a Débora. No sé si me dará tiempo en este capítulo hacerlo. No sé cómo voy de tiempo. Pero bueno, ya está. Esta es la planta baja. Un momento. Joder, macho, tío. Encima no puedo utilizar... ¿Puedo utilizar velocidad extrema? No. No podía ni utilizar velocidad extrema. Vale, larguémonos de aquí. Del castillo Requiem. Polaructus. Vale. Pues ahora sí, vamos a ir a curarnos primero al centro Pokémon. Muy necesario. Ah, mierda, no puedo. Vale, lago Serna. Lago Lerna. No, lago Lema está aquí. Lago Lerna, he dicho. Colina Sagrada. Pues qué fugaz. Tenemos que ir aquí a la derecha, ¿vale? Pues volvemos al lago Lerna. Lago Lema. Perdonad. Y vamos al menos, si no luchamos contra ella hoy, lo dejaremos todo listo para el próximo capítulo lucharlo. Vale, necesitaría comprar pociones y estas mierdas. Aunque bueno, necesitando solo seis para luchar. Contra ella. No nos hará falta, creo. Vale. Lago Lerna. Vamos al bosque fugaz. Por aquí. Ruta 33. A ver. Que la estoy liando. Ah, por cierto. ¿Veis que tengo 999 Ultra Balls? Simplemente lo puse porque como la Master Ball la perdí para capturar a los legendarios. No os preocupéis que todo lo que sea más... Solo he utilizado ese truco en eso. No hago nada más. Vale. Hiper poción. ¿Dónde cojones están los...? ¿Alguien me puede explicar dónde narices tengo los Max Reppels? ¿O no tengo ninguno? Vaya, creo que no tengo ninguno. Creo que no tengo ninguno. Vale. Pues antes que nada va a volar aquí porque aquí seguro que hay tienda y luego volveremos. Necesito comprar también hiper pociones. Muy necesarias. Vale. Vale. Aquí está la tienda. Perfecto. Vamos a comprar. Compra. Ah, leche mumu. Max poción. Sí, vamos a ir con Max pociones ya. Porque las hiper pociones se nos están quedando pocas. Compraremos 25. Suficientes. Tengo dinero de sobras. Max Reppels. Vamos a comprar 7. Y Max Reppel. Vamos a comprar... Ah, sí, sí, tengo Max Reppel. Tengo 15. Joder, pues ¿dónde...? ¿Por qué cojones los he visto? Bueno, da igual. Al menos he vuelto para... Al menos he vuelto para curarme. Vale. Primero, antes que nada, vamos a poner Max Reppelente. Vamos a poner Max Reppelente. Mochila. Max Reppel. ¿Dónde narices está el Max Reppel? Aquí, joder. Anda que yo también no verlo. Suele retardar detrás. Vale. Vale, pues larguémonos rápido con la bici. Vamos aquí. Por aquí, por aquí. Hueb, hueb, hueb. Vale, perfecto. Ahora sí que podemos seguir avanzando. Aquí esto no sé si estaba atrapado o que había. Vale, parece ser que es por aquí. Pues qué fuego hace. ¿Jirachi? ¿Jirachi? ¿Qué cojones hace Jirachi? ¿A quién me puede explicar qué hace Jirachi? Don Madragón es Salvatore. Vale, pues parece ser que también hay que luchar contra entrenadores. Bueno, no, vale. No vienen mal para la experiencia. Vale, un Shellgon. Ojo con el Shellgon. ¿Dónde narices tengo? A Blasteries. ¿Cuatro Blaster? Me evoluciono. Y a rayo y a puño hielo, la verdad. O sea, joder, tío. Shellgon. Vale, congelado. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Me voy a activar con él aquí. Venga, no te muevas, cabrón. No te muevas. Congelado. Vale, ahora se ha despertado. Pero bueno, el otro puño hielo no se lo come y se lo come igual. A ver, congelación es un estado que provoca bastantes problemas. Débora. Me preocupa el Kingdra. Me preocupa normalmente el Kingdra de Débora. Débora no va a ser una líder de gimnasio fácil. O sea, ya os lo digo, no lo va a ser. Vi al siguiente Pokémon, un Flygon. Vale, ha metido la Tormenta Arena. Con lo cual no... La Tormenta Arena creo que no pasa nada. ¿Me ha metido hiper rayo? En serio, tío. Si Flygon es un Pokémon físico, tío. ¿Qué hace con hiper rayo? Cola Dragon me ha hecho. Lo voy a cambiar. Mete a Vidril. Pobre Vidril. A ver si Vidril hace algo. Sí, Vidril puedo hacer. Se lo puedo cargar. Está en nivel 71 Vidril. Está muy fuerte Vidril. Además lo he envenenado. Vale, ha hecho Cola Dragon. Me lo obliga a cambiar otra vez. Y básicamente a ver si con Arcane lo puedo debilitar. Vale, perfecto. Se acabó el combate. Y rapidito, no menos. A ver, un bosque en el que hay lava. Algo muy, muy, muy simpático. Vale. Vale, pues a ver, contra ti. Luchamos también, criatura. No sé qué. Va a echar Million, echar Million, echar Million. No, mira, echar Million, ¿sabéis? No, sí. Perdona, tío. Que estoy aquí haciendo cambios como un retarder mental. Eso no lo puedo hacer contra la idea de gimnasia porque como agoten los cambios estoy jodidísimo. Char Millions y Char Millions no es de tipo dragón, tío. No todavía. Char Millions la 69, no lo evolucionarse en Charizard, no. Char Millions no sé si había luchado contra él, contra alguno. Da igual, anyway. No pasa nada. A ver, fuera. Es raro porque Charizard solo lo he utilizado, es mi Pokémon favorito, solo lo he utilizado en la guía de Pokémon Ash Gray y porque lo tiene, ah, es en el equipo, sino no porque tenga lección. A ver, a ver, vamos a ver si puedo arrearle. Joder, tío, nos está, nos está fustigando de lo lindo, tío. Este Char Million, vale, debilitadísimo. Nivel 67 para armadillo, más potencia. Vale, Sidra, vale, pues Sidra, Pikachu, encárgate tú de él. ¿Qué me has hecho? Danza Dragón, ¿no? Vale, Placaje Eléctrico, te lo has comido. Bien, empezamos bien. Vamos con la, a ver si se come un trueno. Salmuera, ojo con la Salmuera. 102, le he metido un crítico y me ha venido de perlas. Vale, eh, vale, me ha hecho Hidrobomba. Vale, fuera. Y Stilix, vale, Stilix, eh... No queda otra Stilix, no. Aunque sí podía dejar este, pero... Vale, me ha evolucionado. Y te vas a comer un Surf, ya te lo has comido. Stilix, otro Pokémon que no es de tipo dragón, pero bueno. Bueno, y Sidra tampoco. Vale, Stilix muere. Vale, fuera. Se acabó el combate y podemos seguir avanzando. Vale, necesito... Aquí necesito la lava. Vale, perfecto. Vale, podemos seguir avanzando con relativa facilidad por aquí. Y ya está. Vale, salimos de aquí. Vale, aquí otro para luchar. Domadragón es Emeterio. Emeterio se llama el amigo. Vale, Guiarados. Guiarados es counter... Pikachu es un counter perfecto de Guiarados. Por naturaleza física pura y dura. Por 4 de habilidad. Al menos no lo evoluciona, cosa que se agradece, eh. Con lo cual... Encima me hace gracia porque se queda parado esperando el rayo. Uh, el hiper rayo ese. Ese hiper rayo me podía haber hecho mucho daño. Vale, pues vamos aquí. Encima como son tan grandes estos Pokémon, se les puede apuntar relativa facilidad. Vale. Encima el amigo me hace danza lluvia. Más fácil. Gracias. Retarded mental. Fuera. Guiarados debilitadísimo. Siguiente Pokémon. Vale. Sceptile. No me hace ni puta gracia porque tengo que esperar a que se pase la lluvia. Para atacarle con un movimiento decente. Es bastante rápido el amigo, eh. Vale, directamente... Esto... Sceptile. Bueno, Sceptile... Bueno, Sceptile... Mira, si me la mega evolucionaste lo considero dragón. Si no, no mucho, la verdad. A ver. Otra la lava se la ha comido con patatas fritas. Otra más. Debilidadísimo. Sceptile. Vale. Altaria. Eh... Dragon volador. Dragon volador... Blastoise. Me la evoluciono. ¿Veis? Es que todos son dragones voladores, tío. Es que me hace mucha gracia. Bastante relativo. Vale, a ver. Y aquí a puños hielos. Y a esperar que acaba muriendo. Vale, Canto Mortal. Canto Mortal. Le va a zumbar un puño hielo más y lo voy a cambiar inmediatamente. Aquí no me arriesgo y voy a meter a Pikachu. No me ha arriesgado. Ni de coña. Aunque bueno. Aunque recordemos que el tipo dragón resiste... Mierda, otro. Canto Mortal, tío. Tengo que cambiarlo. Bueno, volvemos a cambiarlo ahora. Y metemos... No, Sun Slash no, tío. Vale, ahora sí. Vale, vamos con puño hielo. Aunque Canto Mortal, tío. Es una tontería de ataque en este juego. For Altaria. Siguiente. Drapion. Veneno siniestro. Veneno siniestro. Con lo cual a Bocajarros puede ayudar bastante. No tengo ningún movimiento de tipo psíquico. Una lástima. No tengo ningún movimiento de tipo lucha, sí. Tengo tipo fuerza, iba a decir. Triste. Vale, vamos. Bueno, vamos con esto. No le quito mucho con el de este, con el golpe aéreo. Pero con la Bocajarros le quitaré algo más. Drapion. Scruppi sí que es bicho. Drapion no. Drapion es Veneno siniestro. Pero Scruppi sí que es bicho. Veneno siniestro. Ah, podía haber sacado a... Podía haber sacado a... Es más, lo voy a hacer. Porque la defensa de este está bastante bajada. Vale, vamos a sacar con este. Y a terremotazos. Vale, me lo ha envenenado. No pasa nada. Lo voy a dejar morir si muere. Porque tampoco pasa nada. Vamos a ver si puedo acabar con el punto terremoto. Vale, me lo ha matado. Vale, Pikachu. ¿Puedes tú con él? Sí, Pikachu puede con él. Lo voy a dejar así que me suba experiencia. Y ya está. Se acabó. Debilidadísimo. Uno menos. Y a ver ahora para dónde voy. Vale, ahí está Débora. Ahí está Débora. Y aquí está el de este. Vale, pues este es el líder de aquí. Está Débora. Que es el final. Voy a ver cuánto tiempo he grabado. 24 minutos dejo. ¿Sabéis qué os digo? Que sí, que vamos a luchar contra ella. Si se hace el capítulo un poco largo no pasa nada. Los otros también han sido muy cortos. Vamos a currarnos rápido. No pasa nada. Tenemos de sobras pociones. Y aquí sí que no quiero sorpresas. Revivir. Aquí con este. Y más poción a este. Vale. Aquí delete sí que voy a meter a Blastwist. Para que me evolucione rápido. Y ya está básicamente. Fire Dog tengo de estos. Y creo que ya está. No sé si tengo alguna. Alguna cosa. No, no tengo nada. Tengo las tablas. Y no tengo nada más. No, no tengo ningún objeto así. Un poco para que me ayude. Bueno, tengo hierros, despertar y mierdas de esas. En fin. Directamente sin más preámbulos contra Débora. Y ver Débora. Este bosque es genial. Maestro Pokémon Dragones debe venir aquí al menos una vez en la vida. Y ahora hay gol momento de luchar. Aunque seamos compañeros de los polonelites no te lo pondré fácil. La verdad me da bastante miedo contra Débora. Porque Débora puede ponernos muchos problemas. Pero tengo ganas de vencerla ya. Vamos a evolucionarlo. Y directamente a Puño Hielo. Ojo, ojo que tiene onda trueno. Ojo que tiene onda trueno. Ojo que tiene onda trueno. Y eso es un problema muy grave. Y de hecho lo es. Porque me la voy a pararizar ahora mismo. Encima tienes velo sagrado. No, no. Va a ser más largo. Pero no voy a curarlo. No voy a curarlo hasta que lo tenga en rojo. O sea, no voy a curarlo porque si no... Si no, no queda otra. Vale. Perfecto. A ver si... Es que el problema es que cuando estás así, congelado, te quita bastante, tío. Vale, vale, dale, Drago. Vale, vale. Vale, está congelado. Vale. Vale, bien, perfecto. Bueno, uno menos. Así a este ya no le... Al menos a este ya no le tiene que poner la vida. Drackeon, otra vez. Este Pokémon lo odio con todas mis fuerzas, Drackeon. Está en nivel 74 y está en nivel 72. Me hace cometa Draco. Vale, congelado. Ya el Drackeon de rojo ya me jodió la vida bastante. Y me costó muchísimo vencerle. No quiero ni imaginar cómo tiene que ser este. Vale, Drackeon. Ya os digo que voy a dejar que me lo debilice. Si puedo debilitar a Drackeon todo lo que pueda, voy a hacerlo. Pero es difícil jugar con un Pokémon paralizado. Muy difícil, eh. A ver, me está fustigando de lo lindo. Encima. A ver, vamos a ver. Joder. Vale, 30. Le quito bastante, le quito bastante el puño de hielo. Vale, ha fallado el cometa Draco, que se agradece. Y en cuanto esté en rojo le voy a zumbar el... Vamos a ver si puedo meterle un par más de puños renos. A ver, puños hielos al menos. Recordar que este capítulo, el que va a ser el coliseo, que va a ser, va a ser Tortanco. O sea, Tortanco es el que me tiene que aguantar y el que me tiene que ayudar al máximo. A ver, vamos a ver. Voy a apurarlo al máximo, eh, la verdad. Porque solo puedo utilizar 6 objetos y... Vale, lo ha curado. Como me lo pensaba, no pasa nada. Vale, y ahora sí que la voy a utilizar. Vale, se acabó el restaurador todo. Blastoise. Curado. Y ahora sí que te voy a fundir de lo lindo, amigo mío. Vamos a acabar con este Dragon, ya. Me está tocando. Utiliza un objeto. Pulso Dragón me hace. Pulso Dragón. Tendría que haber puesto a Tortank Pulso Dragón en lugar de Cascada. O... ¿Cuál es el Mordisco? En lugar de Mordisco le tendría que haber puesto Pulso Dragón. Mordisco no puede venir bien, pero es que no utilizo Contra los Siniestros casi. Vale, vamos a ver si es tarda un poco en descongelarse. Otros 30. Otros 30 que le clavo. Vale, está descongelado. Ya. Medio por satisfecho con lo que le he quitado. Vale, vamos a acabar con él ya. Con este Dragón de los toca pelotas, al máximo. Al menos utiliza... Yo solo voy a poder utilizar 5 objetos. O sea que se agradece. Ha utilizado uno. Tercer Pokémon. Garchomp. Vale, Garchomp es más fácil de vencer incluso que Dragon por el 4 de habilidad. Lo Mega Evoluciona. Bueno, claro, Mega Dragonite no existe en el momento. ¿Por qué no existirá un Mega Dragonite? Deberían de hacerlo. Me gustaría bastante. Incluso más que Mega Flygon. Pero... Bueno, el Pokémon estrella de esta mujer es Sentoria Dragonair. Porque, claro, en la liga... Tenía que llegar antes de la liga. Antes de con un Dragonair. Vale, vamos a ver con un poco de suerte si lo mato. Lo va a curar. Lástima, putada máxima. No pasa nada. Me ha hecho un Cometa Draco, creo. Ok, Garchomp, Garchomp, Mega Garchomp. Más de lo mismo. Mucho ataque... Colmillo Igneo. No importa el Colmillo Igneo, la verdad. Guerra Dragon. Vale, 74. Congelado encima. Me regalan una congelación de gratis. Este combate va a ser... Pero es que no tengo otra cosa para hacerla. O sea, siento que mi estrategia sea bastante cutre. Pero no tengo más. En fin, siguiente. Vale. Ahí viene Dragonair. Si me venzo a Garchomp, envía Dragonair. Este combate está casi en el bolsillo. De hecho... De hecho, voy a utilizar el restaurador. No, la Max Potion. Porque si utilizo el Reviver, no tengo más Reviver. Y tendría que utilizarlo. Luego empiezo con la mitad de la vida. Prefiero no debilitarlo. Vale. Este Dragonair ya tiene la mitad de la vida. Le he hecho un crítico. Lo ha curado. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vale. Ya lo he curado. O sea, ha curado a Dragon. Ha curado al Garchomp. Y ha curado a Dragonair. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto. Fuera uno menos. Salamins. Obviamente tiene todos los de tipo dragón. Menos mal que me... Vale. Lo he congelado. Utilizo la valla Cidra. Perfecto. Porque ha sido un problema menos. Vale. Otra congelación. No te salvas, tío. Estoy teniendo muchas hacks con las congelaciones, eh. Me están viniendo bastante bien. Da igual que lo curéis. Vale. Le he hecho un crítico. Mira. De regalo. Y el Kingdra. Este es el que... Este es con diferencia el que más miedo me da. Pero bueno. Lo tengo bastante bien. Pikachu. Pikachu. ¿Dónde estás? Necesito Pikachu. Cambiar. Pikachu. Vale. Este es el que necesito. Vale. Principalmente lo quiero solo por esto. Porque está... Porque está paralizado ahora. Aunque con Pikachu tardaría siglos en vencerlo. De hecho en el anime. En el anime utiliza un Kingdra. De hecho en el anime utiliza un Kingdra. Hostia. Vaya quiebro he hecho el rayo, eh. Lo he visificado. Ha molado bastante. Perdón. El rayo. Un trueno. Pero o sea. Mira. Le estoy fundiendo a truenos. Es que el problema es que es tipo dragón. Eso es lo que me jode. Y lo que me jode era lindo. Vale. Vamos a cambiar aquí. Vamos a sacar la... No. A ti no. A ti no te voy a cambiar. Te voy a sacar a ti. Potencia bruta. Y aquí directamente con este lo vamos a hostigar. Lo vamos a hostigar hasta más no poder. Y ya está. Este combate ya está ganado. Ha resultado mucho más fácil, tío. Es que los Pokémon de tipo dragón, como son daño por 4 al hielo, ha jodido. Vale. El capítulo este se va a llamar Castillo Requiem Parte 4 más Medalla Dragón. Medalla Dragón. En inglés me hace gracia porque en inglés no se llama Medalla Dragón. Se llama Rising Batch. Medalla creciente. La puta es que no tengo ningún movimiento de tipo dragón contra Kingdra, tío. Que contra Kingdra son eficaces. Ni de tipo dragón ni de tipo hada. Pero no tengo ninguno ni el otro. Ahora cuando lo recupere, voy a intentarle meter un pájaro osado. Vale, 28. Le he quitado algo más. Pero Farad lo va a recuperar. A ver si no... Vale, no. Lo ha recuperado, menos mal. Y se acabó el combate. Dice Débora. Me has dejado chafada. Nunca pensé que serías capaz de derrotar a la primera. Me has ganado en lo que ha sido un combate justo. Así que debo entregar tu medalla. Pues medalla dragón. Última medalla de Yoto. Vale. Vale. Ahora solo puedo ser tesorita de la liga Pokémon de Yoto. Recuerda que si no lo consigues, lo que voy a quedar mal soy yo. Vale, pues... Y aquí tenéis la medalla dragón. Medalla de la región canto. Medalla joven. Medalla sino. Medalla star. ¿Por qué no? ¿Por qué no me aparecen las medallas de Yoto? ¿Por qué no me aparecen las medallas de Yoto? Qué cosa más rara, tío. Si antes las estaba mirando. ¿Canto joven? ¿What the fuck? ¿Por qué no me aparecen las medallas de Yoto? ¿Sino? ¿Canto joven? ¿Star? Qué cosa más rara. En fin. No sé. Bueno. Hemos conseguido la medalla dragón. Da igual. Eso es lo de menos. Espero que os haya gustado este vídeo. Para el siguiente vídeo yo creo que ya la haré en directo. La liga de Yoto. Miraré un poco así fuera de cámara que hay. Y creo que la haré en directo ya. O sea que espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, me gusta y me gusta. Me llamo a la cara. Y nos vemos en la liga de Yoto en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós.